Yo, esta es una historia que a cualquiera le puede pasar, este es el clan del tercer cielo que te dice, escucha, you know Voy navegando en el mar de la vida, sintiendo la brisa de dolor y agonía El mundo se destruye día con día, no buscan a Jesús, no buscan la salida Voy navegando en el mar de la vida, sintiendo la brisa de dolor y agonía El mundo se destruye día con día, no buscan a Jesús, no buscan la salida Vemos en las calles, niños matando y robando, no andan solos, andan armados, andan en bandos La gente adulta ve esto y lo que hace es ignorarlos, no saben que por sus padres fueron rechazados No saben lo que hacen, nunca fueron educados, fueron educados en las calles, matar para vivir, ese es el detalle Voy navegando en el mar de la vida, sintiendo la brisa de dolor y agonía El mundo se destruye día con día, no buscan a Jesús, no buscan la salida Voy navegando en el mar de la vida, sintiendo la brisa de dolor y agonía El mundo se destruye día con día, no buscan a Jesús, no buscan la salida Uno de estos niños llega a crecer en el negocio de las drogas Su trabajo es vender el polvito que todos los jóvenes querían oler Lo que no sabía era que trabajaba para Lucifer En este trabajo se hizo importante, el negocio se hizo más grande Ahora era traficante, ya tenía gente trabajando bajo sus pies Gente que trabaja por codice y por poder Lo que no sabía era que lo querían eliminar Su propia gente lo quería matar Voy navegando en el mar de la vida, sintiendo la brisa de dolor y agonía El mundo se destruye día con día, no buscan a Jesús, no buscan la salida Voy navegando en el mar de la vida, sintiendo la brisa de dolor y agonía El mundo se destruye día con día, no buscan a Jesús, no buscan la salida Muerte tras muerte de niños inocentes por la droga que vendía y distribuía a su gente Esto lo hizo cambiar de repente, enfocó su vida, vio que era delincuente Al querer cambiar y entregarle su vida a Jehová se le aparece, el hombre que lo quería matar En cuestión de segundos se oye un disparo, el hombre ha quedado ensangrentado Suplicando a Dios por su pecado Este es un mensaje de JC Angel Hacia el mundo, que no les pase lo que pasó en esta historia Cristo es el camino, la vida y la verdad, no buscan a Jesús, no buscan la salida Voy navegando en el mar de la vida, sintiendo la brisa de dolor y agonía El mundo se destruye día con día, no buscan a Jesús, no buscan la salida Gracias por ver el video